Q Saran, actriz infantil que enamoró a BTS en SBS Gallo 2019, envuelta en polémica por maltrato animal. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Durante la grabación realizada por su madre, se ve al gato de la pequeña de nombre Luis intentar meterse en la caja. Acto seguida, ella lo empuja con búsqueda. Ante la insistencia de la mascota, Q Saran lo golpea varias veces de forma violenta. Esta situación causó malestar entre los internautas y la actriz infantil junto a su madre fueron acusadas de maltrato animal. Ante esta polémica, el video fue eliminado y se publicó una disculpa asegurando que Q Saran lamenta sus acciones. Y la mamá publicó lo siguiente. Hola, soy la tutora de Saran. Primero, lo siento mucho. No puedo responder a todos, así que estoy describiendo esta publicación. Saran está reflexionando sobre sus palabras y comportamiento. Tendremos más cuidado de ahora en adelante. Saran se disculpó con su gato y prometió ser cuidadosa a partir de ahora y tratar a Luis con amor. Como sus padres deberíamos haber enseñado mejor y estamos reflexionando sobre nosotros mismos por no haber hecho eso. Una vez más, me disculpo por preocupar a muchas personas. Sin embargo, un video anterior, ahora eliminado, mostraba a Q Saran maltratando de forma parecida a su gato. Por lo que los internautas no consideraron que las disculpas fueran sinceras y el abuso animal era frecuente. Déjame en los comentarios qué opinas tú sobre el video, si hubo o no hubo maltrato animal. Esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Esto es lo maravilloso del K-Pop. Esto es lo maravilloso del K-Pop.